Cuando la carne escapa de sí misma, cuando se quiebran pliegues y raíces, cuando se hace imposible ser felices y la nostalgia impone un viejo prisma, cuando el miedo no admite protocolos y nos avienta ciegas al barranco, cuando no somos más que un ojo en blanco y duele un poco más sentirnos solos, tendremos que jugarnos el pellejo lejos del ruido de los carnavales en busca de la propia libertad, tendremos que mirarnos al espejo para romper con todos los cristales que mientan en honor a la verdad.